El quinto elemento tu canal y hoy tenemos una entrevista especial con David Gutiérrez del canal de Mundo Desconocido. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas, Céline, encantado de estar aquí en tu canal, muy agradecido por haberme invitado a tu casa y nada, estupendo y un saludo a toda la gente del canal, del quinto elemento. Muchísimas gracias David, exactamente igual para ti, para tu audiencia y también me gustaría recordar que a David Gutiérrez lo conocimos por intermedio de Revolution Awake, de la queridísima Brigitte, por intermedio de ella tuvimos contacto con David Gutiérrez. Muchas gracias y comenzamos. Bueno, David, cuéntame cómo fue que empezaste con tu canal y hace cuánto tiempo has comenzado con tu canal. Pues mira, realmente han habido dos etapas en YouTube que he estado viviendo. La primera etapa que empezó hace dos años o tres, creo que tres años, tres temporadas, y era un canal que se dedicaba a desmentir a otros canales de ufología, de misterio. Yo vengo de la universidad, yo vengo de la Facultad de Filosofía y Letra, de la carrera de Historia, y a nosotros nos enseñan ciencia empírica. Veía que no demostraban nada, que no traían datos, que no traían bibliografía, autores, demostraciones, experimentos, y durante aproximadamente un par de años me dediqué a desmentir, a corregir, a refutar, a otros canales del misterio, pues como puede ser Mundo Desconocido, David Parcerisa y todos los más conocidos aquí de España. Todo cambió justo hace un año, justo el 9 del 9 del 2019. Hubo una tormenta eléctrica gigante, como nunca habíamos visto en nuestra ciudad, y a raíz de estar grabando la tormenta eléctrica, descubrimos unas luces en los vídeos de un periódico, en los vídeos que un periódico público, un periódico que se llama Agencia 6, descubrimos unas luces que se movían unas anomalías atmosféricas. Bueno, nosotros nos pusimos en contacto con este periódico, nos pusimos en contacto con su director, y le pedimos las capturas originales. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando analizamos fotograma a fotograma, todas esas vídeos, todas esas capturas de las tormentas eléctricas, pues nos dimos cuenta de que ahí había una serie de anomalías atmosféricas que no se pueden explicar. Habían luces, habían bolas, habían objetos dentro de las nubes, y claro, yo venía de, como ya te he dicho, yo vengo de la ciencia empírica, vengo de la universidad, yo todo eso no me lo esperaba, fue un gran revés para mis creencias, fue un gran revés para lo que yo concebía, como yo concebía la realidad hasta ese momento, una realidad sin secretos, una realidad estadística, de física y química, que se puede explicar con valores matemáticos, una realidad de gravimética, una realidad energética, pero nunca, nunca esperé encontrar una realidad oculta a los ojos del ser humano, de nuestra especie, ¿no? Y bueno, cuando yo pensaba que no se podía poner la cosa peor, cuando yo pensaba que ya había tocado techo y había removido todas mis creencias, fue, pues ya descubrí que este periódico con el que yo empecé a trabajar, porque dio la casualidad de que empecé a trabajar con este periódico, Agencia 6, pues bueno, descubrí que estaban acusados de ser los hackers más peligrosos del mundo, de haber hackeado a Julian Assange, a Wikileaks, y esto derivó en que una serie de escuchas, una serie de hackeos que nos hicieron, nos llamó NASA, nos llamó la Academia de las Artes y las Ciencias de Estados Unidos y al final todo acabó en una desdicha, ¿no? Porque lo que al principio parecía una aventura interesante, pues acabó en una serie de hackeos a nuestros ordenadores, escuchas, nos fotografiaban por la calle, nos vigilaban y bueno, la verdad que yo tampoco entiendo muy bien cómo me metí en toda esta película, todo este aborigen de circunstancias que una tras otra me fue llevando a una situación surrealista, una situación en la que estaba metida NASA, los periódicos, espionajes, hackers, ovnis, vamos, una cosa que yo en mi vida ni en mis sueños hubiera podido imaginar algo así. Una pregunta, David, cuando tú dices que recibieron mensajes de, bueno, de la NASA y de la Academia de Ciencias y Artes de Estados Unidos, ¿esos mensajes fueron vía correo electrónico o también los han llamado por teléfono? No, ha sido vía correo electrónico. De hecho, nosotros hemos aportado todas las pruebas a periódicos y de hecho en el documental, en la película están todos los e-mails. Mira, Celín, te doy un dato. La Academia de las Artes y las Ciencias no tiene un e-mail público para que tú contactes con ellos. Es una academia que ellos contactan contigo y te dan un código para entrar en la bandeja de e-mails y poder contactar. Nosotros en los e-mails de NASA y en los e-mails que tenemos oficiales, una de las coletillas que pone, una de las marcas de agua o etiquetas que tienen los e-mails es que toda la información, todo el tráfico que se genera a raíz de estos e-mails es personal e intransferible y puede contener o contiene secretos que, de ser publicados, violan todas las leyes de Estados Unidos. Y acaba diciendo, si usted está leyendo este e-mail y no es el propietario de la cuenta, cierra ahora mismo la sesión o si ha encontrado un pendrive con esta información, póngase en comunicación con las autoridades. Lo que te quiero decir con esto es que la NASA, los comandantes de la NASA o la Academia de las Ciencias y las Artes no tienen un e-mail oficial para que tú te pongas en contacto con ellos. Tú no te puedes poner en contacto con ellos. Son ellos los que te llaman a ti. ¿Por qué pasó esto? Mira, todo esto fue, creo yo, porque le quiero poner lógica y a veces se me escapa a mí mismo, ¿no? Porque aquí hay demasiadas cosas que yo tampoco entiendo, ¿no? Cómo pasaron. Pero yo creo que lo que pasó fue que alguien llamó a NASA. Alguien llamó a NASA del canal, viendo el canal, o fue porque Agencia 6 lo publicó y al ser muy conocidos, han sido prensa internacional en 2019 por los hackeos a Wikileaks y la embajada de Ecuador. Y yo creo que a raíz de eso, o no sé por qué, NASA se puso en contacto con Agencia 6. Entonces, Agencia 6 publicó que NASA se había puesto en contacto con ellos. Y todos los periódicos del mundo, pero desde China, Francia, Inglaterra, Rusia, en Rusia, el mismo Sputnik publicó toda la historia de Agencia 6 y que NASA estaba investigando unas luces extrañas que, por cierto, se cumple un año dentro de tres días y la tormenta está a punto de volver a llegar. La tormenta de la Dana, como se le llama científicamente, una tormenta eléctrica o gota fría, también se le llama la gota fría tradicionalmente, solo le quedan tres días para volver a Alicante, pero es que la tormenta del año pasado no fue natural. No, ahí había algo, aparte de la meteorología, aparte de los ciclos de la lluvia y de todo esto, de la condensación, aparte del vuelco de temperatura térmico que se produce en la atmósfera, porque nosotros en la universidad hemos estudiado climatología y hemos estudiado física del geoide y hemos estudiado geografía física. Conocemos perfectamente los ciclos de la lluvia, los ciclos del agua, las densidades, cómo se forman, pues tanto un anticiclón con una borrasca, tanto en cada hemisferio, entendemos de meteorología, por lo menos un nivel medio. Y esto no era natural, ¿vale? ¿Cómo se metió la NASA? ¿Cómo se metió Agencia 6? ¿O cómo acabé yo metido en toda esta historia? Pues yo aún me lo pregunto y pues es una cosa que realmente me ha traído más malos momentos o más quebraderos de cabeza, más problemas en la cabeza que alegrías, ¿sabes? Seguro. Una pregunta, cuando tú dices que era una tormenta anormal o que no igual que las anteriores, ¿a qué te referís? ¿Porque no había sonido de truenos? ¿Eran solamente que tú veías los rayos en el cielo? ¿O qué aparecía? Te explico esto, ¿sabes por qué? Porque yo vivo a más de 10.000 kilómetros de distancia de donde estás tú. ¿Ok? Yo estoy en el medio del centro del mundo, aquí en el Caribe, y a mí hace años atrás me llamó mucho la atención como yo, sentada de la terraza de casa, podía ver a lo lejos esos rayos y sin ruido. Y cada dos por tres aquí se manifiesta exactamente lo mismo. Me llama mucho la atención porque estamos a una distancia bastante considerable y parece ser que sucede lo mismo, a diferencia de que, bueno, vos te diste cuenta el año pasado, pero yo me vengo dando cuenta hace ya como cinco años atrás. Y cuando hay una tormenta eléctrica potente, aquí se escuchan los ruidos, o sea, todos los truenos a todo dar, que parece que revienta todo. Pero eso es lo que me llama la atención. ¿A qué conclusión tú has llegado después de toda tu investigación? Porque tú investigas actualmente todo esto, y con ya cámaras potentes, cámaras que son infrarrojas, ¿cuál es tu conclusión de todo, o lo que tú quieras comentar, cómo has visto el progreso en esto, a partir de tu investigación? Mira, has dado, has puesto el dedo en la llaga, has dado en el clavo. ¿Por qué no suenan los truenos? ¿Por qué? Cuando hay relámpagos y rayos, precisamente un trueno se produce justo después de un relámpago de un rayo. ¿Por qué? Yo te lo voy a explicar. El rayo o el relámpago lo que hace es calentar a muy alta temperatura el aire, en muy breve espacio de tiempo. El aire caliente se dilata. Se dilata, todo el mundo sabe que el aire caliente se dilata, y cuando se enfría de golpe y llega a las partes frías de la nube, se contrae. Vale. Esa dilatación y contracción del aire rápidamente, brusca, produce un ruido. Por lo tanto, igual que pinchar un globo y su sonido forman parte de una cadena indisoluble, porque el sonido es consecuencia de la explosión del aire, un rayo o un relámpago va siempre asociado a un trueno, a una expansión y contracción del aire. Bien, lo primero es que no suenan los truenos. Lo segundo, la cantidad de rayos y de relámpagos. La luminosidad no encaja. Además, eran predecibles. Solamente aparecían en tres zonas concretas, aquí, aquí y aquí. En tres zonas donde habían relámpagos, flashes. Pero en esos flashes no habían rayos. Y luego habían dos partes de la imagen. Nosotros hemos analizado más de 12 minutos, fotograma, fotograma, y hay dos partes del cielo donde aparecen rayos y tres partes donde aparecen flashes. Pero esos flashes llega un momento que son predecibles, porque va el de arriba, el de abajo, el de la izquierda, el de abajo, el de arriba, el de la izquierda, el de la izquierda, el de arriba, y tú dices, ahora viene el de abajo. Y le das y viene el de abajo. Y es que, debido a la aleatoriedad, a la dinámica de los fluidos, debido a la velocidad de la luz, y a un montón de cosas, no pueden ser predecibles las luces de una tormenta. Nosotros las hemos predecido. Otra cosa, rayos que se repiten. Rayos que son exactamente iguales. Pero tan iguales, tan iguales, que hicimos un experimento, cogimos un rayo en la pantalla, esto en un directo, ¿vale? Cogimos un rayo, le dimos a la pausa, y pusimos un folio, un papel encima, con un marcador, con un rotulador, calcamos el rayo encima de la pantalla y lo apartamos. Le dimos un poco para adelante a la tormenta, y le dimos a una pausa, y cogimos otro rayo, y pusimos el rayo del papel que habíamos calcado encima del otro rayo, y eran exactamente iguales. Y yo he llegado a tener seis rayos o siete rayos iguales en una tormenta. Y no se puede tener rayos exactamente iguales, idénticos, calcados. ¿Por qué? Pues por todo, por la dinámica de los fluidos, por la física, por la ley de la termodinámica, por la velocidad de la luz, por el comportamiento del plasma. Hay mil motivos por los que no pueden ser tantos rayos iguales. Entonces, te digo de corazón que aunque yo soy un escéptico y muy, muy aficionado a la ciencia, a la ciencia esta de universidad, a la ciencia ortodoxa, a la ciencia tradicional, pues muy a mi pesar, que tengo que decir, os tengo que contar a todos, que a veces hay unas intervenciones en el clima y en muchas más cosas que no son, no son reales. No son reales. Mira, David, yo ahora estaba, mientras estabas hablando, me estoy recordando que en un video yo subí una parte de cómo se veía una nave arriba, creo que fue en Río de Janeiro, en Brasil fue. Se veía como una nave, una nube camuflada, pero que se denotaba muy bien la nave y salía un rayo que venía desde arriba hacia abajo y después se vio el rayo que subía. Una cosa extraña, yo dije, pero ¿cómo puede ser que un rayo suba? Normalmente, como tú estás explicando, los rayos caen, no suben. Y lo hacía específicamente sobre un edificio. Entonces, ¿qué quiere decir esto, David? Que evidentemente ellos extraen energía en determinados lugares o porque el edificio estaba sobre una, un lugar específico de una, con una energía telúrica potente, ya tú sabes, se llaman ley, líneas ley o algo así, ¿puede ser? ¿Por eso o porque había algo específico en ese edificio para que saliera ese rayo? No entendí muy bien eso. Cuando encuentres todo eso, yo te voy a mandar la foto para que la analices en todo caso y la puedas investigar a ver qué es lo que sucedió. Hay otra cosa que te quiero comentar, porque esto lo sabe mucha gente en Zárate, en la provincia de Buenos Aires para el norte, al lado pegando a la provincia de Entre Ríos. Ahí en el camino hay un pueblo que se llama Zárate, que es una ciudad importante y tiene una planta nuclear que funciona para la energía hidroeléctrica. Todos los días entre aproximadamente o día intermedio, entre las 3 y 5 de la mañana hay una nave sobre la torre más grande de la planta nuclear extrayendo energía. Y eso lo sabe todo el pueblo. Lo ven, los mismos empleados de la planta nuclear lo ven. Lo que pasa es que nadie le da promoción ni nada porque no conviene, quizás, o porque no interesa para los medios masivos de comunicación. Pero me llama la atención porque tú evidentemente lo has visto. ¿Dónde lo viste exactamente, David? ¿Ahí en Valencia? Sí, Alicante. Es una ciudad que está muy cerca de Valencia. Bien, sí, sí, una ciudad muy turística también. Exacto. ¿Qué te iba a decir? Bueno, David, entonces síguenos contando más sobre tus investigaciones. Claro, lo que estás diciendo es todo correcto. Cualquier persona que le dé pausa a los rayos, además, vamos a hacer máximas, ¿no? Vamos a hablar más en general. Cualquier sitio cargado de energía, tipo lo que usted está comentando ahora mismo, centrales hidroeléctricas, grandes cargas de energía, incluso, a veces, incendios masivos, tormentas eléctricas, superexplosiones, estas cosas se sienten atraídas, sienten bastante curiosidad o incluso creemos que utilizan de alguna manera el excedente de energía, el excedente. ¿Qué digo más? Nosotros tenemos claro que, por ejemplo, ya no hablamos de super máquinas o super tecnología. Hay incluso orbes pequeñas, orbes que son así. ¿Parece que descansen? Parece que su sitio preferido sean los cables de alta tensión, las centrales eléctricas, parece que descansen o disfruten o les guste merodear. Son sitios con alta carga energética pero cuando me refiero a alta carga energética no me refiero a tipo energía emocional como suelen decir la gente que se dedica a los misterios, en plan una iglesia, un cementerio, no. Energía real, en plan centrales nucleares, procesadoras, fábricas de electricidad, tormentas eléctricas, ahí está la presencia de estas cosas. ¿Volcanes? ¿Por qué? No lo sé. ¿Tiene algo que ver con la energía? ¿Tiene que ver algo con el aprovechamiento? Imagino que sí, que tiene que ver algo con el aprovechamiento de energía. Seguro. ¿Sabes, David? ¿Viste que hubo hace unas semanas atrás hubo un incendio muy grande en la refinería en Madrid? Muy cerca de Madrid. ¿Cómo se llama? ¿Puerto Llano? ¿Puerto Llano puede ser? Bueno, da igual. Fue muy famoso y salió, bueno, justamente fue en la semana que después, que fue el incendio en Beirú, te recuerdas, que también eso es muy potente, eso no fue hecho porque fue que reventaron todo esa condensación, no, fue otra cosa. Bueno, en esa semana o unos días después, muy cerca de ese evento, aparece el incendio en la refinería que hay en Puerto Llano, cerca de Madrid. Pero al día o al día siguiente, esto me lo envió un suscriptor, no estoy mintiendo, yo te lo voy a mandar para que tú lo veas, pero encontrar, porque tengo muchos emiles, y entonces ahí aparece como que un rayo cae sobre una palmera en Puerto Llano, en la ciudad ya, donde se empieza a incendiar. Y la gente que está grabando eso dice, ¡guau! ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿Te das cuenta? Un rayo que cae. Pero un rayo pequeño, estamos hablando, como si fuera algo pequeño que cae pero que comienza a arder esa palmera. Entonces, acá hay algo evidentemente que funciona de forma artificial. Y con respecto a los incendios, también tengo videos en los cuales se ve filmando como ellos desde arriba, esto ya estamos hablando de helicóptero o lo que haga falta, algún tipo de avioneta o algo así, que lanzan llamaradas de fuego sobre los botes. O sea, que son absolutamente todo provocados. Pero no vamos del tema. En con respecto concretamente a los rayos es muy potente esas energías que utilizan o cómo las utilizan para provocar también incendios. Porque lo de Puerto Llano fue algo que realmente no fue normal. Mira, los rayos es una de las maneras donde puedes darte cuenta de que algo no está siendo natural. Vamos a ver, Selin, yo tengo rayos, dos rayos, tengo fotografías de rayos que giran en espiral dos rayos, tres o cuatro veces y no se tocan. o yo soy el mejor fotógrafo del mundo y he grabado un fenómeno que no ha podido grabarlo ni Discovery Channel o ahí está pasando algo raro. Y te digo una cosa, están pasando cosas raras y no solamente con las tormentas. Por cierto, otro apunte que no se me olvide una cosa que has dicho, lo de las nubes. Las nubes, mira, yo se lo voy a explicar a, no sé, es que, mira, yo te voy a ser sincero, yo todas las cosas que nosotros hemos estudiado y hemos descubierto no las puedo contar así tan fácilmente directamente a una persona porque es demasiado shock. No es asimilable todo de golpe y es mucho mejor recibir la información poco a poco, ¿vale? Nosotros se lo decimos a mucha gente, no te puedo, me dicen, pero ¿qué es la realidad? ¿qué es lo que creéis? Y yo le digo, mira, lo que pensamos realmente no te lo puedo contar de golpe. Tienes que ir dándote cuenta poco a poco, ¿vale? Entonces, poco a poco te digo, yo te voy a dar unas pistas, ¿vale? O le voy a dar unas pistas a la gente de los suscriptores de tu canal. Mira, por un lado está la meteorología, ¿vale? Hay cosas en las nubes, se esconden en las nubes. Andrea Faber-Kaiser ya escribió un libro que se llamaba Las nubes del engaño, era un hombre el mejor investigador que ha habido en España, hace tiempo, ya falleció, un hombre muy serio, con muy buenos contactos en Estados Unidos, y él ya hablaba de las nubes del engaño, que está pasando algo, ¿vale? Por otro lado, hay, aparte, tecnología, hay aeronaves, hay, no sé si son aeronaves, porque no sé si están tripuladas, o hay algo dentro, pero hay tecnología artificial, manufacturada, ¿vale? Aparte de eso, hay otro ecosistema, no son solo, por un lado, está las tormentas, está la meteorología, se esconden en las nubes, por otro lado, también hay vehículos o lo que llamamos naves o ovnis, ¿no? Pero al mismo tiempo, hay otros ecosistemas orbes, macrobios, esporas, vida fuera de la atmósfera, y te hablo, vida no inteligente, todo el mundo cree que la vida fuera de la Tierra será inteligente, pero estamos hablando de tipo, tipo esporas, tipo microbios, tipo glóbulos, en pocas palabras, vivimos como una especie de pecera, y esas son nuestras conclusiones, vivimos en un ecosistema, dentro de otro ecosistema, dentro de otro ecosistema, igual que dentro nuestra, dentro de nuestro cuerpo, existen células, existen virus, microbios, existen glóbulos, esporas, y todo tipo de vida, nosotros solamente somos pequeñísimas elementos, insignificantes elementos, dentro de otros ecosistemas que no podemos ver, y por eso utilizamos el infrarrojo, por eso utilizamos el ultravioleta, por eso utilizamos láser, porque estamos hablando de cosas que a simple vista no las puedes ver, ¿vale? En las tormentas eléctricas, que es como yo empecé, yo empecé con el sistema de fotograma, fotograma, y fotograma, fotograma, y con mucha paciencia, hay fotogramas, hay clips, hay trocitos, donde ves que las cosas no son reales, que salen máquinas de las nubes, porque no es perfecto el camuflaje, como tú decías, como usted decía, pues se camuflan en las nubes, se camuflan en los rayos, se camuflan tirando fogonazos de luz, pero esos camuflajes no son perfectos, y cuando tú das fotograma, fotograma, puedes ver algo, puedes ver algo, pero cuando pasas a rangos de visión, que están fuera del ojo humano, cuando pasas al infrarrojo, cuando pasas al ultravioleta, cuando pasas a las cámaras de la NASA, no hace falta que uno, que usted lo grabe o yo lo grabe, solo hay que ver los incidentes TITER, las misiones de NASA, los Apolos, la Taipei, la Falcon, en todas las emisiones de NASA, o de SpaceX, o de los rusos, da igual, salen bolas, pasan cosas, y es que aquí hay algo más, mira, aquí hay algo más que bolas, hay algo más que orbes pequeñas, hay algo más que orbes grandes, que macrobios, hay algo más que ovnis, hay algo más que cosas en las nubes escondidas, sino que está todo eso y muchísimas cosas más que no podemos ver, nosotros en Snakedos, el canal de Snakedos, que por cierto desde aquí le mando un abrazo por estar apoyando las investigaciones que hacemos, el último experimento que hemos hecho es asqueroso, es totalmente asqueroso, porque ponemos una luz infrarroja con un láser y con otra cámara infrarroja grabamos y toda la atmósfera, todo el ambiente, todo nuestro alrededor está lleno de bolas, esporas, cosas flotando, orbes que no podemos ver, que están a cientos de miles y esto es la última tramo de nuestra investigación, el último mes y medio, nos hemos dedicado a hacer este tipo de experimentos y a sacar millones y cientos de miles de bolas por cada 20 centímetros cuadrados que nos rodean, parece que vivamos además esas cosas, parece que floten o naden, son tipo espermatozoides, son tipo células, son tipo esporas, parece que estés viendo una sopa biológica en el microscopio o agua de mar y esa es la realidad de lo que nos rodea, mira, tenía, yo siempre he sido muy escéptico, nunca he creído nada de nadie, pero tenía una parte de los terraplanistas, tenían una parte de razón, que hay un éter, que vivimos como en un líquido, como un elemento acuoso, tenían una parte porque las Google Space, esos que decían ellos que eran burbujas de agua, no eran burbujas de agua, pero es verdad que hay bolas en el espacio y son seres, son seres biológicos, entidades biológicas que están saturando tanto el espacio como nuestra atmósfera, y si ahora mismo en tu casa, en tu casa, Céline, yo estas cosas las estamos perfeccionando para poder hacer experimentos por toda España y hacer demostraciones, pusiéramos un láser azul con ultravioletas y pusiéramos unas cámaras infrarrojas, tú no te creerías todo el ecosistema que nos está rodeando ahora mismo, es algo bastante preocupante, ¿vale? Sí, yo te creo porque hace cuatro años atrás, yo había decorado la habitación mía de una manera especial, la cámara era chiquitita, pero era una de estas potentes, era una de, es una japonesa, no recuerdo el nombre porque soy malísima para eso, pero, era, la había comprado hacía muy poco, recientemente, ponele que la compré en septiembre y saco la foto en mi casa en octubre, adentro, y yo vi lo que tú dices, la cámara captó una esfera pequeña que tendría como unos, un diámetro de diez centímetros de diámetro, no más, una, para que te des una idea como si fuera una bola de, una pelota de tenis, algo así, o un poquito más chiquito, igual, la capté en la cabecera de la cama del lado mío, y yo dije, ¿y esto qué es? Ahí la tengo guardada, pero la cámara mía, como vuelvo y te repito, no es ni infrarroja, ni ultravioleta, ni nada por el estilo, pero la captó. Pues, hay muchísimas, hay como una pelota de tenis, hay como la punta de un bolígrafo, como la punta de este bolígrafo, como pelotas de tenis, y hay algunas que son siete, ocho veces más grandes que nuestro planeta. En las ondas, ojo, nosotros somos muy aficionados y para demostrar todas estas cosas que te estoy diciendo, o para intentar demostrarlas, no paramos de utilizar distintos sistemas, no solamente nuestras propias cámaras, nuestras propias investigaciones, sino que escrutamos todas las emisiones de NASA, las ondas solares, las ondas ojo, cámaras que están colocadas desde la estación internacional. Y mira, te digo, es más fácil encontrar, porque encontramos anomalías en todas, en todas, y cada una de las emisiones de NASA. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué la gente no se ha dado cuenta? ¿Por qué no hay, no se despierta la gente? Bien, mira, es lo que hablábamos antes of the record, ¿no? cuando me decías ¿pero desmintiendo Mundo Desconocido tiene algo que ver con este canal español, Mundo Desconocido? Pues sí, tiene algo que ver porque cuando empezamos a desviar el tema, cuando empezamos a contar, a mezclar la literatura con el misterio y las fábulas y los cuentos, esto es lo que nos hace cada vez, son más ignorantes al humano, al ser humano, nos hace cada vez más ignorantes. Entonces yo, lucho, me considero un guerrero contra la difamación de ignorancia, la propagación de la fantasía, ¿no? Hay tanto mezclije, hay tanto, tanta paja en este mundo de la investigación, hay tanta paja en este mundo de la ufología, de las anomalías, que realmente no queda hueco, no se sabe, nunca vas a poder discernir, es como un carnaval, es como un carnaval en una ciudad grande, es muy difícil identificar quién es quién, hay demasiada gente disfrazada y a mí me pasó y a mí me pasó una vez, te lo cuento como anécdota, pero porque lo veo un buen paralelismo, ¿no? A mí me pasó una vez que yo estaba en carnaval y venían dos, bueno, todo el mundo estaba disfrazado, todo el mundo estaba bailando, había de todo, Drácula, de todo, bueno, toda la noche viendo gente disfrazada y pasaron por al lado dos policías y yo pensaba que estaban disfrazados y no estaban disfrazados, eran dos policías de verdad, ¿vale? Bien, esto es lo que pasa con el mundo del misterio, cuando el mundo del misterio y el mundo de investigación es un carnaval y va todo el mundo disfrazado, tú no puedes discernir, identificar bien una persona que no va disfrazada y que realmente lo que está enseñando es su traje real, su trabajo, ¿no? Entonces, yo luchaba contra las mentiras de YouTube, luego, en la segunda época, estos últimos ocho meses, desde que, o este último año, he luchado para divulgar la verdad, investigar y demostrar, porque yo vengo de, yo vengo de la universidad, hay una cosa que se llama el método, el método, yo cuando retaba a los ufólogos o retaba al mundo del misterio le decía, señores, una prueba, denme una prueba, vean algo, repitan, hagan el experimento, estudien a fondo algo. Bueno, yo cuando descubrí todo esto me vi en la obligación de profundizar, de no que no es un tema pasajero, llevamos ya 10 meses, 11 meses, un equipo de 12 personas, que desde aquí le mando un abrazo a toda ufopedia, y un equipo de 12 personas que se está gastando el dinero en telescopios, en tripodes, en cámaras infrarrojas, en soportes, y esto lleva una inversión, pero yo creo que ha dado su fruto a nivel personal, al título de todo lo que nosotros hemos aprendido. Ahora, ¿vamos a poder convencer a la gente? ¿Vamos a poder quitarle la venda a las personas para que vean la realidad? Pues no. Y tampoco lo pretendemos, porque ya nos hemos dado cuenta que es una misión imposible y tampoco podemos luchar contra el mar y contra el viento y contra las circunstancias. Yo sé que la mentalidad, la investigación, no va a avanzar, porque hay mucha paja, hay mucho disfraz, y ojalá, ojalá algún día, que es la única manera de que la gente crea algo, ojalá algún día, NASA, o la Academia de las Ciencias y las Artes, o Wikileaks, o Agencia 6, o alguna de las personas que hemos mencionado en este programa, pues desclasifique y publique ya todo lo que tienen y así la gente lo creerá. Pero ya te digo una cosa, creer a NASA, creer a Wikileaks, o creer a la Academia de las Artes y las Ciencias es creer a gente que ya sabe todo y no te lo están contando. La NASA lo sabe todo. Todo esto que, pero bueno, lo saben de sobra. La Agencia, la Academia de la Agencia, de la Ciencia y las Artes, Agencia 6, Wikileaks, toda esta gente lo saben todo. Lo saben todo. Y esos tres ovnis que ha publicado el Pentágono y ha publicado la Academia de la Ciencia y las Artes es como si yo soy uno de los hombres más ricos del mundo, Bill Gates, ¿vale? Y en un semáforo miro y te doy 20 céntimos de dólar. En un semáforo le doy a un pobre. Eso es lo que nos han dado. Comparado con lo que tiene la NASA y comparado con lo que tiene la Academia de las Ciencias y las Artes, además se están riendo de todo el planeta, ¿eh? Cuando dicen... Pero sí, por supuesto, David, perdona que te corte ahí, tú tienes mucha razón. Mi padre era piloto civil en aviación, técnico mecánico civil e ingeniero de vuelo cuando los aviones no tenían las computadoras, ¿no? ¿sabes lo que decía siempre él? Él decía, la NASA, tú te recuerdas que ya viajó en los años 60, supuestamente a la Luna, ¿no? Y él siempre nos decía, todo lo que ustedes tienen ahora tecnológicamente es las migajas, las migajas de lo que ya han usado en la NASA. Claro, claramente mi papá muchas cosas no las podía hacer. Es lo de los avistamientos hace años. Todos los compañeros de él, pilotos y demás, los habían visto, los avistamientos son normales, se presentan en determinadas rutas. Hay un caso muy importante en Argentina, un piloto de Aerolíneas Argentinas lo vio en un vuelo nacional en Bariloche y también lo vio en la prefectura. Lo conozco perfectamente, el caso Bariloche. Bien, entonces todo lo que dices tienes totalmente la razón. A nosotros nos dan las migajas. No tenemos ni idea y es difícil, es verdad, lo que tú dices. Es difícil que la gente por ahí lo pueda entender o no. También, viste, David, hay mucha programación predictiva y hay canales, como tú dices, sin nombrar nombres, o sea, de canales ya sea en esta plataforma, en donde definitivamente están actuando en favor de esa programación predictiva y son fábulas a propósito para seguir confundiendo a la gente. Exacto. Mira, me lo has puesto, Céline, déjame que te, permíteme que te corte porque me lo has puesto a huevo, como decimos aquí en España. Caso Bariloche, vamos a coger ese caso, Caso Bariloche. Bien, nosotros defendemos en mi canal, en Eufopedia, defendemos que la mayoría de los ovnis, la mayoría de esas luces que vemos son entidades biológicas, son seres vivos que tienen capacidades bioluminescentes, como las sepias, como los calamares, que se encienden, se encienden, emiten pulsos de luz. Esas cosas han venido de fuera de la atmósfera, seguramente, y se camuflan en las nubes y hay muchísimas. Bien, nosotros estamos defendiendo este tema de que muchos ovnis, la mayoría de los ovnis son seres vivos, entidades biológicas, lo llevamos defendiendo un año y le hemos aportado muchas pruebas. Bien, cuando tú estudias el caso de Ariloche y ves las declaraciones de los pilotos, atenta a la descripción que hace del objeto. Cuando está más cerca, lo que dicen los pilotos es lo siguiente, que había una esfera que estaba luminosa en el centro, ¿vale? Que había otra esfera mucho más grande alrededor, de aspecto gelatinoso, que la esfera más grande parecía que respiraba, hacía pulsos, o sea, no era rígida, hacía una serie de contracciones y dilataciones, tipo respiración. Decía que la esfera interior, la del núcleo, la más brillante, tenía una especie de nervios y que de la esfera interior a la esfera que le rodeaba, que le circundaba, salían una especie de venas. Bien, que la esfera central, la que más brillaba, le recordaba a un ojo con sus nervios y sus venas y un líquido que pasaba. Entonces, respiraba, no era rígido, era gelatinoso, tenía nervios, tenía venas, corría líquido por su interior. ¿No te suena eso más a un ser vivo que a un ovni de estos platillos de metálico y tal? Por supuesto, aquí nosotros, ahora yo después te voy a mandar por vía privada y lo voy a publicar también siquiera alguno lo quiera ver en el canal, yo hice un video justamente hablando de eso, las entidades terrestres invisibles y el avestimiento de Río Janeiro. En esa ocasión, el descubrimiento del doctor Luchero Santelli, que es matemático y experto, perfecto, exacto, ahí está, ahí está, y no, él justamente lo detecta esto de casualidad como tú, porque él estaba haciendo experimentos, él estaba viendo la atmósfera, el aspecto meta, tú lo dijiste antes, el aspecto, o sea, meteorológico de la zona y es ahí con las cámaras que él tiene y que después se inventó exacto, y es ahí donde él ve exactamente que había entidades no biológicas invisibles, entidades terrestres invisibles, dice él, y eso fue creo que en el 2015 si no me equivoco, bueno, tú estás al tanto de eso, ¿no? no me acuerdo si era el 2015. Exacto, y ha patentado sus telescopios, su empresa se llama Thunder Energy y está patentando y estamos hablando de una de las personas con más estudios y con más currículum del planeta, o sea, Ruggero Santilli tiene la cátedra, el doctorado en Harvard, en Harvard, ¿vale? Ha ejercido de catedrático la Universidad de Harvard, bien, ha refutado y ha contradecido y repasado las teorías de la relatividad de Einstein, ha resuelto las matemáticas avanzadas, ha calculado esquemas y ecuaciones cuánticas, le han nominado tres veces a los premios Nobel de física y química y ¿cuál es su último descubrimiento? Las entidades biológicas terrestres, las entidades biológicas atmosféricas, como le llamamos nosotros, que están alrededor de la atmósfera y son invisibles y realmente Selin y que lo sepa todo el mundo del quinto elemento que esta es a la conclusión que queremos llegar yo, nosotros, Ufopedia, hablo por Ufopedia y hablo por mí, nosotros lo que grabamos cada día son cosas gelatinosas, cosas que se mueven a pulsos, cosas que no parecen, parecen biológicas, parecen que estén vivos, parece lo de Ruggero Santini, parece lo del caso Bariloche, parece lo de lo que hablaba de John Philip Bezos, de los Foo Fighters cuando se investigaron, cuando se investigaron los Foo Fighters en la Segunda Guerra Mundial, el ejército encargó a un biólogo que estudiara el tema de los Foo Fighters y se lo dieron a un tío que atiró un premio Nobel, este señor se llama John Philip Bezos y su su dictamen, su análisis concluyó en que eran entidades biológicas, que era una especie de seres vivos de luz, gelatinosos, que flotaban. Bien, lo mismo tenemos con Francis Frederick Compton Crick, Francis Frederick Compton Crick es el descubridor de la doble hélice del ADN, le dan un premio Nobel por haber descubierto el ADN, haber descifrado y haber descubierto la doble hélice y cuál es su propuesta, su propuesta cuando empieza a analizar el ADN humano, el del mono, el del vegetal, dice no, el hombre, la vida no viene de la tierra, la vida viene del espacio, la vida ha venido aquí por paspermia, la teoría de la paspermia que promulga que la vida, las primeros microbios, células, esporas, virus, material genético, ha llegado a la tierra del espacio, ha caído al agua, ha caído de, y ahí se ha formado en el caldo biológico que tenemos como mar, porque el mar tiene la misma salinidad que la placenta humana, tiene un yodo, tiene una sal y mineral, es una serie de elementos que son propicios para la floración de la vida. Entonces, ¿qué tenemos a un premio Nobel? Tenemos a dos premios Nobel, tenemos a tres premios Nobel, diciendo que hay vida en la atmósfera, que hay vida en el espacio, que viene de aquí. Tenemos aquí una persona que no es un premio Nobel, pero que te dice que lo puedes ver en todas las emisiones de NASA, en todas las emisiones de la Taipei, de la Falcon Dragonfly, cualquier cosa que estén emitiendo en el espacio, vas a ver bolas pasando, vas a ver cosas pasando, mirad los incidentes títer, la STS 60, 65, 70, 77, 80, 84, hay un montón de vídeos de NASA oficiales donde se ven miles de cosas pasando, cientos de cosas que dejan un rastro tipo espermatozoide, tipo esporas, tipo medusas, y simplificando y haciendo una pequeña conclusión, nuestra especialidad en el canal son ese tipo de ovnis, es lo que grabamos nosotros, parecen seres vivos y no los hay solo grandes arriba, no los hay solo grandes por la atmósfera o en el espacio, los hay super pequeños, están ahora mismo rodeándonos a todos, flotan, parece que naden porque no vuelan, no están moviendo alas, no están moviendo, no están, y esas cosas violan, por eso el NASA nunca, ni en la Academia de la Ciencia de las Artes se están riendo de toda España, de todo el mundo, de todo el planeta, cuando publican tres bolas en infrarrojo que no se ve nada, se están riendo del planeta, ellos saben que hay todo un ecosistema ahí arriba y todo un ecosistema aquí abajo, invisible, como usted decía, y si tú tienes la suerte, como te ha pasado a ti, de echar una foto y ver un orbe, pues es mucha casualidad porque no deberías de verlo, pero en tu habitación habrían cientos de miles de cosas de esas que son invisibles y por alguna casualidad de la cámara, por alguna casualidad del orbe que en ese momento estaba excitado o girando o lateral, pues lo has captado, pero si captas uno hay un millón y si no captas ninguno también hay un millón. No, David, definitivamente yo he visto desde pequeña y hasta el día de hoy, ahora no tanto, pero he visto seres de toda clase y estilo fieros de todo. Yo llegué a ver, parece, yo sé que tú eres escéptico, pero yo llegué a ver seres que pasaban la pared, o sea, venían de la pared de enfrente de la cama y volvían a cruzar y pasaban la pared de la cabecera de la cama. Con lo cual, esto es fuerte, ¿no? Pero yo capté otra cosa también con la cámara de un teléfono mirando en el espejo, son portales, y yo vi algo muy extraño cuando saqué la foto. Lo había hecho porque quería el modelo del vestido, bueno, no importa. La cuestión que la cara, yo si puedo te voy a mandar esa foto para que la analices. A ver, porque vos, como ya sos un experto, puedes ver y definitivamente lo que apareció en esa foto no era normal. Estaba como superpuesto. Había algo detrás. Es que hay cosas. Es que hay cosas y hay cosas que atraviesan las paredes. Es que hay manchas, hay sombras, hay orbes, hay todo tipo de cosas que yo no puedo decirte exactamente qué son porque no he podido atrapar una y estudiarla como yo quisiera, en pocas palabras hay un mundo invisible. Tal cual. Como decía nuestro famoso Santilli, tal cual, sobre los seres terrestres invisibles. Yo ya he entendido, claro, Selin, mira, yo ya he entendido, también me pongo en el lugar, en la cabeza de la gente, del espectador, del observador, del que la persona que tiene la experiencia, yo me pongo en su cabeza y entiendo ya que hay personas que lo achacan, lo interpretan como fantasmas, hay personas que lo interpretan como arcontes, hay personas que lo interpretan como aliens, hay personas que lo interpretan como ángeles, hay personas que lo interpretan como entidades biológicas como yo, otros como seres de luz, está el prana, están los seres de bajo astral, están los seres elementales, y todo una, podríamos aquí hacer una lista de seres de distintos, son distintos formas de llamarlo, pero que al final es lo mismo. yo te puedo asegurar, te puedo poner la mano en el fuego y demostrar a usted y a cualquier persona del planeta que nos esté escuchando a raíz de experimentos y con una serie de técnicas, yo puedo demostrarle a cualquiera que estamos rodeados de unas cosas, porque yo no me atrevo a saber lo que son, que son etéricas, parecen a veces etéricas, a veces no parecen físicas, a veces son más grandes, a veces son oscuras, y que no puedo, no me atrevería, no me atrevo pues a ponerles una etiqueta exacta, si son seres, almas, hay gente que dice que son almas, otros que son ángeles de la guarda, otros que son simplemente tipo de como bichos, como animales, como entidades biológicas que no son más inteligentes que un pájaro, o más inteligentes que un perro o que un canino, yo creo que hay de todo, algunas sí que parecen más inteligentes, otras no, no, pero, pero, en pocas palabras, para dejar, para dejar, para ser arbitrario, para ser salomónico, le tengo que decir a toda esa gente, toda esa gente que cree en fantasmas, ángeles, arcontes, orbes, ovnis, lo que sea, que sí que están, que sí que están, no sé exactamente si son lo que usted piensa, lo que piensa usted, lo que piensa usted, pero hay un mundo que no podemos ver, hay un mundo invisible, y no es lo que a mí más me sorprendió de toda esta historia, lo que más me sorprendió, es que no es una cosa que pasa una vez a la semana o pasa una vez al mes, eso está siempre ahí, si tú utilizas las técnicas adecuadas, cámaras, una serie de técnicas y de fotografías o de avistamientos, de formas de verlo, de técnicas, disciplinas o metodología, esto siempre está ahí, siempre nos acompaña, lo único que nosotros no podemos verlo. Entonces, para David, sería como que estos seres cohabitan con nosotros, pero quizás nosotros no lo podemos ver de esta manera porque estamos en un nivel existencial un tanto denso, no tenemos las habilidades porque quizás las hemos perdido con el tiempo por muchas razones, pero o también que estos hay como un nivel de permeabilidad entre esta densidad 3D y la 4D o otras más, ¿ok? Con la cual solamente en este caso lo pueden captar las cámaras como tú usas, cámaras que son ultravioleta, infrarrojas y todo esto y o algunas veces como capté yo de casualidad vi esa esa orbe dentro de mi cuarto que fue una cámara normal ni yo no utilicé nada, ni flash, nada, así, ¡paf! Hice la foto y ahí estaba. Entonces, estos seres evidentemente cohabitan con nosotros, no podemos precisar con toda certeza si son de este nivel existencial o de otro nivel muy permeable, muy seguido al nuestro, pero bueno, que ahí están, eso es lo importante. Y bueno, David, tú, ya llevamos 55 minutos, ¿tú qué más quisieras agregar con respecto a tu investigación? ¿Qué más quisiera agregar? Bueno, simplemente yo animaría a toda la gente que nos esté escuchando a mirar al cielo, sobre todo, empezar a coger la costumbre de mirar las estrellas, mirar al cielo, de vez en cuando echar alguna foto al sol, que echéis fotos al sol, que echéis fotos a las nubes, cualquier cosa que os llame la atención, cualquier cosa que os parezca bonita o extraña, que echéis fotos al cielo, que echéis fotos a las nubes, que echéis fotos a la luna, aunque no veáis nada extraño, porque luego muchas veces repasas las fotos, se captan muchas cosas, veo que estamos en una sociedad, ya para acabar una reflexión muy general, ¿no? Veo que estamos en una sociedad muy ególatra, nos hemos convertido en una sociedad muy egoísta, muy de mirarse uno mismo, de hacerse fotos uno mismo, de todo el rato yo, yo, me hago una foto en el espejo, me hago una foto en el espejo y estamos entre los edificios altos que nos tapan los laterales, las farolas de la noche que nos impiden mirar para arriba y nos deslumbran y los móviles que vamos siempre mirando la red social o las fotos que nos hacemos nosotros, nos estamos olvidando de la magnificencia, de la magnitud superlativa que tenemos alrededor nuestra, que es muy grande, que es muy bonito de captarlo, a veces da miedo porque a veces captas cosas que no te esperas, da miedo, pero es muy interesante, es muy intrigante, emocionante y creo que te ayuda a conocer en qué mundo estamos viviendo que no es un mundo que se acaba con el asfalto o con la atmósfera o con la roca, sino que después de la roca, después de la atmósfera, perdón, después de la roca, después de la carretera y del edificio, del tejado, cuando llegas a la atmósfera y cuando llegas al espacio, es un vergel de vida, el universo es un vergel de vida y a veces creo que formamos parte de un ser vivo más grande aún, que no podemos ver que es todo el universo y que puede que ese ser vivo que es el universo forme parte a su vez de otro ser vivo más grande, puede que el universo sea una matrioska, unas muñecas rusas de seres vivos y para acabar, pues decirte que lo que has dicho de los planos existenciales, las dimensiones, mira, te digo la verdad, estamos en ese punto ahora mismo, no entendemos bien, Selin, te tengo que ser sincero, no entendemos bien si es que están en otro plano, están en otra realidad, están vibrando en otra frecuencia, si es que simplemente son transparentes y no podemos tocarlos, si son etéricos, si realmente conviven con nosotros, han convivido siempre y le debemos la vida o le debemos la variedad biológica de este planeta es gracias a ellos o si llegaron aquí hace 20 o 30 años, no lo sabemos, te tengo que decir la verdad, puede ser etérico, puede ser multidimensional, frecuencial, energético, del éter, estamos aún, no, es que en un año, tú entiéndeme, en un año es muy poco aún, yo creo que hemos hecho muchos avances, pero para entender todo esto que está pasando, igual se necesita más tiempo y más equipo, más ayuda, no sabemos exactamente, pero bueno, vamos trabajando con la prueba y error, con el método empírico y a raíz de observación y de comparativa con él, pues vamos cada día aprendiendo algo más, ¿sabes? Sí, totalmente, David, yo acabo de subir al canal lo de la torre Tesla, la energía libre y bueno, Tesla, tú sabes muy bien que él decía todos, o sea, toda esa energía, todo se transforma, con lo cual, él manejaba unos niveles de conocimiento totalmente diferentes a los que se manejaba en ese momento desde la física y desde la matemática y todo, y él prueba a partir de sus conocimientos o de sus descubrimientos que la energía es posible y está en el éter, por lo tanto, justamente cuando tú hablas del éter, que tú no sabes bien de dónde son estas, yo creo que todo es energía y es evidente que está ahí y nosotros no lo podemos ver. Tengo unas fotos también de una persona que me mandó de Córdoba, yo le hice una entrevista a ella y ella tomó fotos de noche con una cámara normal y aparecen figuras, manchas verdes en el espacio, te cuento que ahí no hay nada, ahí es totalmente descampado, está cerca de la sierra, de la montaña, el nivel energético es muy amplio porque, y se ve perfectamente y lo captas tú también porque no tiene contaminación de las luces de ciudad, se ven unas manchas verdes como flúor y algunas tienen alrededor como naranja, rojo, creo que esas fotos te interesaría analizar más que cualquier otra cosa porque lo de la esfera y todo eso ya las viste las tenés muy vistas pero esas fotos me parece que serían quizás importantes para ti, te voy a mandar un par para que las analices. Pues me encantaría verlas y nada, muchísimas gracias por haberme traído, estoy contento de que cada vez se divulgue más este tema de las entidades biológicas, de un ecosistema invisible y sobre todo porque creo que es conocimiento de realidad, ya sabes que yo lucho contra el fraude, contra las fábulas y el engaño y es un tema que está aún en pañales, está todo por descubrir aún. Yo creo que a este, a este, justamente a este reportaje le voy a poner entidades terrestres invisibles y la investigación tuya porque realmente merece la pena todo lo que tú estás haciendo tiene muy consonante y va de la mano con lo que ha hecho este señor Santilli, Ruggero Santilli, así es que creo que ese nombre va a ser muy apropiado. Yo te estoy inmensamente agradecida, David, seguramente habrá muchas preguntas al respecto, quizás la audiencia haga muchas preguntas y si tú tienes tiempo más adelante podrías, podríamos hacer una segunda entrevista y tú, si puedes, la puedes contestar de acuerdo a tu conocimiento. ¿Te parece? Yo encantado, me has tratado genial, eres una persona encantadora y desde aquí pues mandar un saludo a ti, un abrazo y a toda toda la gente del Quinto Elemento, todos los suscriptores, todo el público y animarle a que hagan fotografías, con los móviles, con las cámaras, a que miren, a que se fijen en el cielo y que lo sea un hobby más, un entretenimiento más y creo que más de uno se va a sorprender de todo lo que hay por ahí. Así mismo, muchísimas gracias, David y para ti también, aquí siempre eres bienvenido, muchas gracias y tu atención y muchos saludos también para el canal tuyo que se llama ¿puedes repetirlo de nuevo, David? Por favor. Desmintiendo a mundo desconocido. Perfecto, ahí está, así están, así que si quieren lo pueden visitar también en la audiencia y cada vez somos más. Todo esto es el fin de todas estas entrevistas son ni más ni menos que para una expansión de conciencia. Muchísimas gracias, David, te mando muchas bendiciones, mucha fuerza, mucha luz y mucho amor incondicional, por supuesto, y lo mismo para la audiencia en este momento. Hasta la próxima y estamos en contacto, querido. Hasta pronto, chau, chau. Chau.